hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo soy Israel Rangel su asesor comercial aquí en Seat Cuauhtitlán Murcia Motors miren lo que ya tengo disponible para entrega inmediata Ibiza FR 2024 con el motor 1.0 litros de 3 cilindros ya está listo para que te lo lleves en este hermoso color rojo emoción que en un momento les voy a estar mostrando qué vamos a tener de diferente con el 1.6 vamos a tener modos de manejo aquí están motor tres cilindros 115 caballos de potencia el sistema start and stop cámara de reversa ya en esta versión de de Ibiza FR 1.0 con sensores delanteros y traseros encendido de botón llave de presencia climatronic de doble zona nuestro volante forrado en piel con estos acabados ya FR ya conocidos digital cockpit completo 10 pulgadas iluminación ambiental en color rojo faros automáticos nuestro módulo de de apertura y cierre de nuestras ventanas espejo electrocrómico nuestro techo corredizo panorámico nuestro cielo en color negro y vamos a ver nuestros asientos este motor nos va a dar alrededor de 20 a 22 kilómetros por litro y vea nuestros asientos ya está de entrega inmediata ya está físicamente aquí en nuestra agencia SEAT Cuautitlán si te interesa uno de estos mándame mensajito va a estar apareciendo aquí mi número de contacto Israel Rangel asesor comercial en SEAT Cuautitlán asientos este acabado es piel y alcántara vamos a tener alcántara en esta versión 1.0 del Ibiza FR algo también que lo va que vamos a checar en esta versión es que vamos a tener nuestro Beats Audio disponible en color rojo emoción y blanco nevada nuestros asientos en la parte de atrás también en alcántara con piel con nuestro Beats Audio vamos a tener nuestro buffer de 300 watts aquí en nuestra llanta de refacción disponible ya para entrega inmediata la Ibiza FR motor 1.0 turbo tres cilindros ya 2024 90 24 91 94 90 45 00 ể